Bueno, a continuación vamos a ver en este taller comentarios inapropiados dentro de lo que es la violencia escolar del curso de educagratis.cl con su profesor Jesús Campos. ¿Qué son las groserías? Son palabras que demuestran falta de atención o respeto hacia las personas. Además, son muchas, han convertido esta acción en un mal hábito y este tipo de palabras se hacen común en la retrocesión. ¿Qué esconde la persona que dice tantas groserías? Cuando una persona envía este tipo de mensaje con grosería, lo que busca es llamar la atención del resto. Además, una persona al utilizar este tipo de lenguaje estaría liberando una carga emocional dentro de lo que es la violencia escolar del curso de educagratis. ¿Qué decirle a los jóvenes que creen que al utilizar groserías lo interesante o a la moda? Siempre será mejor hablar sin grosería y sin palabras ofensivas. Además, fomenta el respeto por el medio de un buen lenguaje entre ellos. Además, decir palabras, daña tu imagen, di forma, puede determinar quién puede ser tus amigos, cuántos te respetarán tus familiares y compañeros de trabajo. Y por último, puede significar una baja en el ascenso de ese mismo. Por último, tics para decir adiós a las groserías. Primero, sea consciente que es un mal comportamiento. Y por último, no pretenda que este mal comportamiento desaparezca de la noche a la mañana. Tiene que ser un hábito para erradicarlo.